Saludo muy cordialmente a todas las personas que nos escuchan en el estado de Querétaro, a través de Imagen Querétaro. Y tengo en la línea telefónica justamente al gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién. ¿Qué tal? Pancho, ¿cómo estás? Bien, estimado Pascal. Saludándote a ti y a todo tu radio escucha. ¿Cómo va el estado? Entendemos que están pasando muchas cosas en materia económica, en materia de inversiones. ¿Cómo va Querétaro? Muy bien, Pascal. Hoy Querétaro es el líder en crecimiento económico del país. Estamos entre los tres lugares de generación de empleos y estamos cerrando una gira por Francia y Alemania que ha dado unos excelentes resultados. Estamos todavía ahorita con los dueños directivos de Brocé en Alemania, una empresa ya totalmente queretana, así ya les decimos. Y hemos atendido en total 21 reuniones de trabajo y hemos concretado cinco proyectos de inversión que estamos generando con estos acuerdos que lleguen a Querétaro. 1.700 nuevos empleos del sector aeroespacial y del sector automotriz, con una inversión de más de 600 millones de pesos que estarán llegando en los próximos meses a Querétaro. Pero independientemente de los números, estamos vendiendo, yo confío en Querétaro, que nos ha permitido atraer empleos especializados en esta gira de trabajo. Ya pasamos nosotros de la manufactura ahora a la investigación, a la innovación y hemos concretado dos empresas nuevas y tres desdoblamiento de empresas ya instaladas en el estado de Querétaro. Así que nos encontramos muy contentos para que las queretanas y los queretanos con empleos bien remunerados tengan mejor calidad de vida y Querétaro siga siendo orgullo de México. Es importante diversificar en estos tiempos, Pancho, ya lo vimos, porque si de repente se cae la capacidad de consumo o el interés en los productos que nosotros hacemos en México en un mercado tan grande como Estados Unidos, con el que estamos ligados de una forma muy importante, pues tiende a sufrir la economía del país o los sectores o los lugares que producen esas manufacturas. La diversificación permite a los países, a las regiones, a sus ciudades, ponerse a salvo de alguna caída abrupta en algún rubro en particular. Sin duda, doctor, tienes toda la razón, aunque yo personalmente apuesto para que la negociación en agosto sea un fortalecimiento del Telecán en un retroceso, pero sin embargo, bien lo dices, hay que empezar a ver otros sectores, como ya lo tiene Querétaro, como es el espacial y que cerramos en Francia en Francia, pues acá está en Francia, acá está en Francia, que son los que venden los motores a toda esta industria aeronáutica para todo el mundo, pero están en Europa, y esta parte automotriz, pues acá está la Mercedes-Benz, acá está Volkswagen, acá está Audi, acá está BMW, sin decir que queremos seguir trabajando evidentemente con General Motors y Ford, y con la llegada con nuestro vecino Guanajuato de Honda, Mazda, y ahorita la construcción de Toyota, pues es apostarle a otros mercados. Oye, antes de que, bueno, quiero preguntarte que me precises en qué consisten estos cinco proyectos de inversión que se logró en esta gira, pero tú entiendes del escepticismo que de repente tiene la gente cuando dicen que el gobernador de un estado, del que sea, anda por Europa o por donde sea buscando inversiones, de repente la gente tiene la impresión de que los gobernantes van a hacer un muy caro paseo y que no reditúa mucho en sus vidas. ¿Por qué no me ayudas a precisar exactamente en qué consisten los proyectos? Y también, pues una respuesta tuya a este escepticismo que se da casi siempre en estos casos. Mira, qué bueno que me das esta oportunidad, Pascal. Hoy los dueños o los CEOs quieren ver al gobernante para generar esa confianza porque hay que poner un portafolio de negocios que en Querétaro, a diferencia de otros estados, no regalamos tierra, pero sí ayudamos y capacitamos. Me reuní con Albany, que es aeroespacial, una empresa nueva que llega a Querétaro. Duquein es una ampliación de una empresa automotriz. CPI llega a Querétaro a instalarse dentro de la Universidad Nacional Aeronáutica de México. Tuve que firmar el acuerdo yo personalmente junto con la gente de CPI. Fisher Carabel, holandesa. No fuimos allá, pero se acercaron con nosotros. Llega con 600 nuevos empleos para Querétaro. Préter, comí con el señor Préter y con su hijo. Y ahorita estamos con Brose, una empresa que hace los asientos de la Porsche, hace los asientos de BMW, hace los asientos de Audi, hace los asientos para muchos autos de Ford. Y en unos días vamos a ver una noticia que trascenderá por haber venido y dado la confianza y que estamos cerrando con Brose. Y lo que acabo de firmar con ellos, que seremos los primeros después de la visita de la primer ministro Ángela Merkel a México con el presidente Peña, habló mucho de la educación dual. Pues se acabó de firmar con Brose, educación dual en el estado de Querétaro, con la Universidad Politécnica de Querétaro. Y esto se pudo dar, y bien me lo dicen los dueños y los directivos, queremos que el gobernador nos diga esa confianza, no que nos mandan sus secretarios, que se firmen los compromisos. Y créeme que en cuatro días, veintiún reuniones, no me nos da ni siquiera para ir a una buena comida, ni una distracción de media hora de a ver qué tristeamos. Han sido absorbentes, venimos en serio. Y bueno, eso se traduce en generar esa confianza que estoy como gobernador y que al final se traduzcan en mil setecientos nuevos empleos para los cretanos. Esos son los esfuerzos que estamos haciendo, no nos venimos a pasear. Publicaré en el portal de información pública cuánto costó el boleto del avión, cuánto costó el hotel. Las comidas nos han pagado prácticamente comemos en cada una de estas empresas. Pero si no vienes a vender, en mi caso, yo a Querétaro, no generarían la confianza, aunque vengas a tus secretarios a nombre tuyo. Lo he visto directamente desde los dueños y del CEO. Te comento, estamos en Querétaro a punto de inaugurar la sexta planta de Zafrán. Francesa, donde se generarán estos motores, este motor LIV y el CEO de FIT LIV. Cuando logramos que se asentara esta sexta planta en Querétaro, si no has venido, gobernador, nos vamos a otro país. Bueno, pues sí, es la pregunta que se hace la gente y creo que vale la pena responderla con puntualidad. Gobernador, muchas gracias por esos minutos para el programa. Todo lo contrario, muchas gracias. Como siempre, Pascal, a ti y a todos tus redes escuchas, esta oportunidad de poder comunicar contigo y con tu auditorio. Gracias, gracias. Francisco Domínguez Servién, el gobernador de Querétaro, hablando de los resultados de una gira de trabajo. Y bueno, como digo, siempre que se sabe que un gobernador está en el extranjero, pues porque la mula no era arisca, la gente se pregunta, ¿y qué? ¿Por qué anda allá, se anda paseando con su equipo, pasándola muy bien? Entonces hay que preguntarle al gobernador exactamente cuáles fueron los resultados de la gira que estuvieron él y otros, estuvieron otros gobernadores ahí en el Airshow de París, donde se juntaron varias firmas de la industria aeronáutica. Ojalá que sea, ojalá que sea para la atracción de inversiones. Este es un mundo globalizado en el que se tiene que hacer un gran esfuerzo, los países, las regiones, las ciudades, por ser competitivos, por ofrecer mejores condiciones, por atraer inversiones. Las inversiones, cuando están bien planteadas, generan empleos y los empleos generan riqueza. Ojalá que este sea el resultado y siempre que veamos un caso así, hay que preguntarle al gobernante exactamente a qué fue y qué se trajo en la maleta para que la gente sepa lo que andan haciendo sus gobernantes. Pues nos lo acaba de decir Pancho Domínguez en el caso de esta gira a Europa. Gracias por ver el video.